Buenos días, gente. Buenos días. Buenos días, gente. Muy buenos días. Vamos a seguir hoy con el dibujo de Ibai. Ayer subimos la primera parte al canal de este dibujo. Miren aquí cómo va quedando. Todavía nos falta bastante. Vamos a avanzarlo hoy. Yo espero terminarlo hoy, por supuesto. Vamos a ver si nos despertamos un poquito y le metemos manos al dibujo. ¡Suscríbete al canal! Vale, gente. Vamos a hacer una pausita. Déjame ver qué hora es. 9.40 ya. Hemos estado ya más de una hora y media dibujando. Les voy a enseñar por aquí cómo va el dibujo ya. A mi entender va bastante, pero bastante avanzado. Ahí está la foto. Aquí está el dibujo. Solamente nos falta la oreja y darle un poquito más de color. También quiero ver después si le hacemos un fondo. Yo creo que se podría ver bien. En el video anterior les expliqué que quería hacerle un fondo parecido a esto. Yo creo que se podría ver mejor. De momento vamos a desayunar algo. Vamos a echarle algo a la barriga para poder dibujar mejor. Pensamos mucho mejor cuando tenemos la barriga llena. Y otra vez con los audífonos. Nada, gente. Vamos a desayunar. Vale, mi gente. Acabamos de desayunar. Vamos a seguir con el retrato de Ibai. Vamos a caerle a la parte fundamental. Vamos a hacerle la oreja, gente. Parte muy importante del retrato, ¿ok? La oreja épica de Ibai. Vamos a decirle, mano, gente. Vamos a decirle, mano. Vale, vale, vale. Estamos casi terminando el dibujo. Mírenlo aquí como va. Va muy, pero muy avanzado. Ya le hicimos la oreja épica a Ibai. Y le estamos dando ahora un poquito de textura. Lo que nos faltaría sería, gente, ahora hacerle un fondo. Siempre es un riesgo hacer un fondo. Porque puede ser que la cagamos. Puede ser que un fondo no le pega. Pero así es el arte, mi gente. Tenemos que arriesgarnos. Podemos probar. De todas maneras, les voy a hacer una foto. No voy a hacer que la caguemos, ¿ok? Tenemos la foto. Ahora sí creo que nos vamos a arriesgar a hacerle un fondito. Espero que quede bien. Vamos a llevar, mi gente, este retrato a otro nivel. Vamos a llevarlo a un nivel un poquitico más épico. Deseenme suerte, gente. Sin ningún tipo de miedo, vamos a meterle mano. Sí, también vamos a meterle mano. Todo el mundo deỏ tiene conocimiento. Toma no vale la pena, pregunta recibe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy un poco cansado, pero no importa. Hay que seguir avanzando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este dibujo ya finalmente lo terminé. Les voy a poner aquí unas tomitas para que ustedes lo vean mejor. Pero antes de esto, gente, quiero decirle algo. La razón por la que yo estoy hoy dibujando Ibai es por la misma razón que dibujé a The Grefg. Espectacular. Muchísimas, muchísimas gracias, bro. Espero que les guste el dibujo, gente. Por aquí les voy a poner unas tomitas y me dejan por unos comentarios qué les pareció este dibujo. Vale, mi gente, ahora sí me tengo que despedir. Espero que les haya gustado el dibujo. Espero que les haya gustado el video. Recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas nada de lo que subo aquí. Estuvimos bastante, pero bastante tiempo dibujando. Recuerda también activar la campanita para que YouTube te recuerde cuando subimos videos. Vamos a estar subiendo videos mucho más seguidos ahora. Y nada, mi gente, recuerda, vive con arte que es la mejor manera de vivir. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.